Música Te puedo decir que ella es buena, bueno eso no, te lo voy a decir Te puedo contar de como es el amor, bueno eso no, te lo voy a contar Solo lo malo, lo malo voy a hablar, todo te quita y todo te da Solo lo malo, lo malo voy a hablar, todo te quita y todo te da Música Sos feliz, sos pura rabia, instante, instante, sos parte de ella misma, sos parte de ella misma Hasta que dejas de ser vos, te puedo contar de mi vida con ella, ella es mi vida Solo lo malo, lo malo voy a hablar, todo te quita y todo te da Solo lo malo, lo malo voy a hablar, todo te quita y todo te da Solo lo malo voy a hablar Solo lo malo, lo malo voy a hablar ¡Gracias! ¡Gracias! M Brandoy 3 Vienes ya No Aunque ya no esté Aunque ya no esté Te puedo advertir Pero te tomara de sorpresa Te construirá Y te volverá a destruir Solo lo malo voy a hablar Solo lo malo vas a hablar ¡Suscríbete al canal!